¡Muy buenas a todos amigos de RetroStreamers! Bienvenidos a nuestro primer unboxing. Hoy vamos a abrir nuestro libro de la leyenda de Final Fantasy VIII, que bueno, llegó ayer en realidad, pero nos hemos esperado hasta hoy para enseñároslo. Sale hoy en las tiendas, así que correda por él. Como veis ahí nos lo envía héroes de papel. Y bueno, le hemos hecho ya el tajo pertinente con nuestro fiel corta plumas. Vamos a ver qué tiene dentro de la caja. Así que bueno, podemos abrir aquí. Tenemos un poquito más de celo, que vamos a hacer saltar rápido para que no moleste. Ahí está. Y por el otro lado, como veis, es mi merito dio en esto. Vale, aquí tenemos todo, pero vamos a verlo por primera vez. Vale, nos viene la facturita. Muy bien, ahí está. Y bueno, lo primero que vemos es las tarjetitas. Venían las tarjetitas que acompañan al libro. Son promocionales. Como veis, tenemos la portada del propio libro, tenemos Squall, la silueta de Squall, Arrinoa y también a la bruja idea. De momento. Y bueno, como veis, son muy buena calidad. Además, papel durito, como podéis oír. Todo muy bien aquí. Vamos a guardarlas. Nos viene además, estoy viendo ahí, lo cual me hace una ilusión, que no os hacéis una idea. El tener un marcalibros con el sable pistola de Squall. Igual me parece genial, maravilloso, fantástico. Y está muy chulo, por detrás ponerlo de papel y está su logotipo. Muy guay, la verdad. Muy, muy cuidado. También, con buena calidad. Hace muy sonido de papelito que me gusta. Y aquí viene el plato grande, el libro. Aquí tenemos la edición de Squall. He comprado la edición que venía con la sobrecubierta. Que, bueno, realmente, gustaba el diseño y me gustaba más la idea. Pero si hay una persona favorita de Squall, creo que no me hubiera podido perdonar si me hubiera pillado la idea. Así que, bueno, acabado cayendo la de Squall. Como veis, el libro bastante grueso, pero de muy buena calidad. La de esto, vamos a abrirlo y vamos a verlo por dentro. Despacito, por favor. Como lo rompa, me va a coger a mí mi infarto aquí, eh. Luego, además, pues ya poniendo también unas fotitos para que todos lo podáis estar viendo más... más bien. Que eso lo con el vídeo. Así que, bueno, vamos a abrirlo. Poquito a poco. Como veis, me estoy tomando mi tiempo porque no quiero romperlo. Encima, si... Yo que ya soy bastante cuidadoso con estas cosas, y encima, lo primero que rompo ese que la mando para el canal, a lo mejor... Me da un paso. Pero bueno, aquí está ya afuera. Vamos a sacarlo del todo. Ya lo tenemos. Vamos a sacarle el plastiquito. Ahí está. Vale, bueno, como veis, aquí está la sobrecubierta de Squall en plástico. Vale, bueno, no sé si es plástico. Realmente es un papel... Sí, más plasticoso, pero no es plástico del todo tampoco. Muy bien, con su... con su gun blade, que coincide con la que hay detrás, la que hay debajo. Muy chula la sobrecubierta. La verdad que me gusta mucho más en directo que tal y como la vi la web. Así que si no estáis seguros de las sobrecubiertas, ya os digo yo que en directo mejoran un montón. Además tiene este... Es así de degradado muy chulo. Y bueno, vamos a quitarla y vamos a abrir el libro en sí. Que... ¡Buah! Tiene... tiene muy buena pinta. Aquí va la sobrecubierta. Y aquí está el libro con un bonito relieve en todo lo que es la portada. Genial. Aquí lo podéis ver mejor. Y bueno, pues la portada es fantástica y con su sale pistola. El libro es de Rémi López y tiene plólogo de Alberto Lloret. Y bueno, la verdad que muy bien, la edición muy chula. Tiene aquí la contraportada que dice Hay historias que conmueven, que brillan por su fuerza y su precisión. Una historia de amor hermosa y sin concesiones. Aclamada y despreciada por igual. ¿Qué me van a contar? Casi dos décadas después de su lanzamiento, sigue levantando multitud de pasiones. Y la que le quedan. Rehide su historia, conoce sus secretos y descubre sus claves. Y el logotipo del resto lo hace. Muy guay, la verdad que muy chulo. Y lo que es el libro... Vamos a abrirlo por primera vez. Pero ya os digo que... Como edición está... Curradísima. Y se nota... ¡Buah! Papel de muy buena calidad. Huele completamente nuevo, me encanta. Y bueno, aquí tenemos el prólogo. No os voy a enseñar obviamente todo el libro. Pero bueno, para que veáis... La fuente es grande. Una fuente muy bonita. Muy legible. Todo muy bien con sus rebordes. Vamos, básicamente... Una cosa de las que me voy a estar empapando yo... Mucho, mucho tiempo. Desde luego os lo recomiendo. Está en su web. Si queréis la versión con sobrecubierta. Vamos a ponérsela para que quede ya más cerradito. Pero desde luego voy a leérmelo entero. Muy pronto. Y seguramente... Pues seguramente, ¿no? Yo os lo aseguro ya seguro. Haremos una review para el canal. Porque... Como sabéis, Final Fantasy VIII es mi juego favorito. Si ya habéis visto la review que hicimos del juego. Vicente y yo compartíamos nuestras experiencias con él. Fue el primer RPG al que de verdad nos enganchamos. En el que le echamos un sinfín de horas. De muchos que vinieron después. Y bueno, siempre le vamos a tener cariño a este juego. Yo siempre... Siempre será mi favorito. Pase lo que pase, me imagino. Y... Creo que era... Aparte de un gran homenaje a mi juego favorito. Una gran manera de ayudar a una muy buena editorial. Que está... Que está haciendo un gran trabajo con los libros de videojuegos que está sacando. Así que... Si os gusta el juego. Apoyadles. Compradlo en la web. Es en héroesdepapel.es. Lo tenéis ahí sobre impuesto. Y si no... Bueno... También está en librerías. Si la compráis en la web. Por un euro más. Tenéis la sobrecubierta. Y... No recuerdo ahora mismo. Si las tarjetitas también son exclusivas. Creo que sí. Pero no lo sé seguro. Así que bueno. Por si acaso. No dudéis. Está muy bien. Y... Y... Comprad el libro. Son apenas 20 euros. 22, 23 euros. Es baratito. Si tenéis que hacer un regalo a un amigo o algo que le guste. Yo os recomiendo que lo tengáis. Y además tienen marca libros. El marca páginas. Que es lo mejor. Así que nada. Os recomiendo que lo compréis. Ya le echaremos un tiento. Ahora que ya lo tenemos en casa. Y... Bueno. Muy pronto tendréis la review. Espero que os haya gustado este primer unboxing. Como veis. La caja sigue aquí. Esto de unboxing no se acaba. Y... Lo dicho. Si os ha gustado. Le dais un like. Y... Eso. Seguid a héroes de papel en arroba héroes de papel es. Buscadles en la web. Compradle el libro. Y... Gracias por estar ahí. Y hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.